A mi vaca va mi canción, te la canta yo Bebo su leche porque sabe muy bien Bebo su leche porque sabe muy muy bien Cau, 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 te lo canto yo Ten bella día beberé tu leche Cau, 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 te lo canto yo Ten bella día beberé tu leche A mi vaca va mi canción, te la canta yo Bebo su leche porque sabe muy bien Bebo su leche porque sabe muy muy bien Cau, 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 te lo canto yo Ten bella día beberé tu leche Cau, 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 te lo canto yo Ten bella día beberé tu leche ¡Moo! ¡Suscríbete al canal!